Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al podcast de Espacio San José. Voy a mover un poquito el micrófono, espero no les moleste. Buenísimo, el podcast, saben ustedes, los podcasts son para escuchar, así que no hace falta que vean nada, es solo audio. Mientras lavan los platos, mientras dan una vuelta, pueden escuchar este podcast. Que se llama Pan Compartido, que se llama Todo lo que me enseñó Dios, y realmente es todo lo que me fue enseñando Dios a lo largo del camino, que lo quiero compartir con ustedes para poder enriquecernos, para poder crecer en la fe. Al igual que lo hago con mis libros, trato también de poder compartirlo a través de este podcast. La vez pasada hablábamos de cómo vivir la sencillez en lo cotidiano, hoy vamos a dar un pasito más, Muevo el micrófono, un toque. Muy bien. Hoy podemos hablar entonces un poquito más. Como cualquier músculo, esto es metafórico, ¿no? Pero miren qué profundo. Como cualquier músculo, el corazón también debe ejercitarse para poder crecer. No estamos hablando de que crezca el corazón físicamente, estamos hablando de que el corazón tiene que crecer en amor, en sencillez, ¿no? Hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo amando, ¿no? A amar se aprende amando, me enseñaron una vez. Y a ser sencillo se aprende ejercitando la sencillez. ¿Por qué queremos ser sencillos? Porque ser sencillos es el modo más fácil de encontrarnos con Dios, ¿sí? En lo cotidiano. Entonces, si practicamos el amor y la sencillez, nos vamos a encontrar con Dios mucho más fácilmente, ¿sí? Vamos a ir por la calle y nos va a salir Dios al encuentro, en donde sea, ¿sí? Después vamos a tener tiempo para profundizar. Porque yo decía el otro día, bueno, cuando te das un abrazo con esa persona que amás tanto, esa paz interior, esa alegría, ese amor, ese gozo, eso es presencia de Dios, ¿no? Entonces después podemos desarrollar un montón. Pero empecemos por eso, por reconocer la presencia de Dios en estas cosas que son básicas, pero que a la vez están cargadísimas del amor de Dios. A amar se aprende amando y a ser sencillo ejercitando la sencillez. Entonces, es en el seno familiar el lugar más propicio para que esto comience, ¿no? Aprender a amar, aprender a ser sencillo. Lo ideal es que se aprenda en el seno familiar. Cuando la cultura era más cristiana, era más sencillo, ¿sí? Era más fácil encontrarnos con este amor, con esta sencillez. Ahora tal vez se nos complica un poco más, pero es posible. Confiemos en que es posible. Y si nosotros no lo vivimos en el seno de nuestra familia de origen, bueno, apostemos a vivirlo en la familia que formamos después, ¿sí? Obviamente podemos ir a los orígenes que todavía tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelos. Si no están, también podemos perdonarlos. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Digo, hay para desarrollar. Pero vayamos a lo concreto. Vamos a aprender a amar, aprender a ser sencillos. No siempre se da esta manera, decíamos, pero podemos fomentar la sencillez y el amor entre los nuestros. Si comenzamos a ejercitar la sencillez con gestos concretos en la familia, Bueno, vamos a poder ir haciendo familia, ir haciendo barrio, ir haciendo pueblo, y vamos a ser pueblo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, si yo empiezo a ejercitar el amor en mi familia, se van a dar cuenta que algo me pasa, ¿no? No es porque no lo ejercite, pero digo, si uno se propone a conciencia ejercitar más todavía el amor en la familia, bueno, se va construyendo esa experiencia de encuentro con Dios en el amor a la familia, ¿no? Y claro, si yo amo a mi familia con gestos, palabras y obras concretos, porque amar, a mí me enseñaron una vez, hay que amar con gestos, con palabras y con obras, ¿no? Con palabras puede ser decir te amo o no violentarse, son dos formas de amar, ¿no? O pueden ser un montón más, amar con palabras, amar con gestos, bueno, hoy, bueno, puede ser todos los días, pero digo, bueno, hoy vas a lavar los platos vos, los lavo yo, hoy vas a hacer esto vos, bueno, lo hago yo, ¿no? No porque uno no lo haga, obviamente lo puede hacer siempre, no estamos hablando de eso que se te vino al corazón seguramente, igual que a mí, estamos diciendo, bueno, ejercitemos el amor mutuamente, ¿no? Y una vez que lo ejercitamos en la familia, va a ser mucho más fácil ejercitarlo en el barrio. Ejercitarlo en el barrio, saludando bien al verdulero, a la verdulera, tratando bien, saludando al colectivero. Bueno, vamos a ir haciendo barrio, vamos a ir haciendo pueblo, vamos a ir haciendo ciudad, vamos a hacer nación, vamos a hacer mundo y vamos a ir construyendo el pueblo de Dios. ¿Se entiende, no? Como desde la familia, cuando nos amamos entre nosotros, podemos, cada uno cuando va a sus espacios de trabajo, de estudio, de lo que sea, contagia ese amor, ¿sí? Esa es la propuesta. Y muchas veces nos puede pasar que uno dice, bueno, a mí no me sale amar porque no fui amado. Bueno, a eso podemos intentar encontrarnos con el amor de Dios, que como Dios nos amó primero, ahí sí fuimos amados, ¿no? Hay que tratar de encontrar el amor primigenio, que es el amor de Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, yo no fui amado por mi papá, mi papá no fue amado por mi abuelo, mi abuelo no fue amado por mi bisabuelo. Entonces pensamos que somos un eslabón más en la cadena del desamor. Cuando en realidad, cuando en realidad Dios nos amó primero, entonces podemos romper, podemos convertir esa cadena. La podemos convertir hacia abajo y hacia arriba, digamos, ¿no? Hacia los hijos, hacia la pareja y hacia los padres. Bueno, decíamos la vez pasada, tomarse un tiempo para matear con los padres, con los viejos, saludar al verdulero, charlar con el vecino, sentir familia al barrio, ¿no? A mí me encanta, yo me mudé hace unos años a Mataderos y me encanta, no sé, sé que los vecinos de enfrente se llaman, bueno, el vecino por lo menos se llama Guillermo, ¿no? Un abuelito, Guillermo y su esposa, me encanta saludarlos, charlar cuando puedo con ellos. Acá al lado de mi casa también, Juan y Mariana, Mariana, que en paz descanse. Bueno, hablar con Juan, ¿no? Hablar, ir haciendo pueblo de Dios. No siempre es fácil, no siempre sale. Bueno, sentir familia al barrio, preguntarle al otro cómo está, sonreír con calidez, ¿no? Decía la madre Teresa que la paz empieza con una sonrisa. Pongámoslo en práctica. Ponerse en común con el otro, gestar comunidad, compartirse y ser pan para el otro, imitación de Jesús que se quedó en la sencillez del pan. Piensen esto, ¿no? Jesús se quedó en la sencillez del pan. Bueno, seamos sencillos, compartámonos, démonos a los demás. La sencillez se pone en común, el amor se pone en común, encendiendo fuegos, encendiendo preguntas en los demás. Claro, los demás empiezan a preguntarse, che, ¿qué le pasa a este que está más amoroso de golpe? ¿Qué bicho le picó, no? Tal vez no comprenden por qué vivimos así. Y, claro, eso mismo va generando preguntas en el otro que lo pueden acercar a la verdad del Evangelio. Porque contagiando amor vamos a estar contagiando fe. Porque la fe es sencilla y se alimenta poniéndola en práctica también. No solo la familia y el barrio son importantes, ¿no? La parroquia del lugar, la parroquia del barrio, se puede hacer familiar. Podemos encontrar cada domingo a un sinfín de vecinos. Bueno, esto en mi infancia se daba mucho, ¿no? Bueno, qué lindo encontrar vecinos en la parroquia. Eso es muy lindo. Qué lindo si podemos ir a una parroquia del barrio. No siempre pasa. Pero porque te los cruzas por la calle después y seguís gestando comunidad. Mira, yo a veces me encuentro a dos hermanitas, a dos monjitas de una parroquia que íbamos antes. Un poquito más lejos de mi casa, ¿no? Ahora estamos yendo más cerca todavía por un tema de horarios. Y es lindo encontrárselas en el barrio. Es lindo encontrarse a la señora que hizo el ICC, la catequesis por la confirmación hace unos años. Es lindo, es lindo encontrarse en el barrio gente que también cree en Dios, ¿no? Y quizás te lo encontrás en el supermercado y te pones a hablar de cosas de fe por inercia. Y claro, te escucha otro y dice, ah, mirá qué loco, se puede vivir la fe, ¿no? Se puede vivir la fe. Qué lindo todo esto. Entonces, no solo compartimos en el barrio las buenas costumbres, sino que compartimos la fe. Y la fe, la fe profundiza las buenas costumbres. Lo voy a repetir porque pasó un colectivo. La fe profundiza y le da sentido a las buenas costumbres. Es decir, para muchos ser fiel a su pareja es una costumbre, es una buena costumbre. Tanto es así que muchos no la practican, ¿no? Como que algunos ya no la practican. Bueno, cuando la buena costumbre se profundiza, se vuelve fe. ¿Se entiende? La fe profundiza y le da sentido a las buenas costumbres. La buena costumbre sola se puede perder. Cuando tenemos fe, la buena costumbre se llena de sentido. Bueno, hoy podemos preguntarnos si nos gustaría vivir la sencillez, el amor. Podemos preguntarnos y reflexionar en qué cosas somos sencillos y en cuáles no. En cuáles nos complicamos, nos enredamos. Podemos preguntarnos qué cosas hacemos para hacer crecer la fe y las buenas costumbres en nuestra casa, en nuestro barrio y en nuestra comunidad. Si nos animamos, podemos hacer una oración personal o comunitaria, porque esto se puede escuchar también de manera comunitaria, ¿no? Teniendo en cuenta lo compartido en este podcast, digamos, ¿no? En esta carta, decía yo en mi libro, en este podcast. Bueno, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Espero que les haya gustado. Compártanlo con los demás, compartan el podcast. Así somos cada vez más, buscando a Jesús. Que así sea. ¡Gracias!